¡Suscríbete al canal! Buenas noches, mañana nos está invitando Fejuve a una concentración que se va a realizarse en las 6 de marzo a las 9 en punto. Nosotros ya hemos realizado nuestra actividad, hemos hecho una misa el día 12 de octubre en la alcaldía Quiemada. Hemos hecho nuestra misa recordando 14 años ya, ¿no? Que ya está pasando el tiempo. A 14 años, ¿qué es lo que están pidiendo? También tenemos sentido que usted es familiar. Así es, muchas gracias por la entrevista. Ya pasaron 14 años, ¿no? Nosotros estamos pidiendo justicia, que hasta el momento no existe. Pedimos la extraditación del Gonzalo Sánchez de Lozada y su cómplice Sánchez Berseín. Vemos en estos momentos, ¿no?, que está circulando en las redes sociales, que él desde allá tranquilamente habla como si no hubiera pasado nada, lavándose las manos. Que aquí, en ese entonces, había unos narcotraficantes que estaban apoyando. Pero no es así. Ellos se han manchado sangre y no lo pueden negar. A 14 años, ¿ustedes extrañan las familias? Bueno, no es así. ¿Ustedes también, familiar, pidiendo justicia? Sí, buenas noches, tío. Soy una de las viudas que he perdido a mi esposo en el 12 de octubre. Él falleció el 12 de octubre en la masacre que iba en Villingenio. Nosotros seguimos pidiendo justicia, que no puede quedar impune la muerte de nuestros seres queridos, de aquellos hermanos salteños que andan la vida por defender nuestros hidrocarburos. Por eso es que ahora nosotros se recuerda ayer la huida de Santa Silla Lozada, en esa vez. Y es que por eso le digo a la ciudad del Alto, y mañana nos puedan acompañar a todos los del Alto y de la ciudad de La Paz. A ese cabildo que va a haber en el Alto, y es por recordar los 14 años del fallecimiento de nuestros seres queridos. Yo pido a todo el pueblo que nos ayuden a pedir justicia, que no puede quedar impune la muerte de nuestros hermanos salteños. Muchas gracias. Bueno, son familiares de las víctimas de octubre, que mañana tienen previsto un cabildo en la ciudad del Alto, donde se va a recordar también a estos... ¿Cuántas víctimas tenemos en octubre? 65. 65. Sí, 65. 65 víctimas, Priscila. Gracias Rubén por este contacto, y mañana haremos el seguimiento a esta información.